Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Núñez y estoy integrando el equipo amarillo de Crucero del Norte. Mi nombre es Mariel Cabrera Maldonado y yo formo parte de Mami de Crucero Naranja. Bueno, y en esta oportunidad lo que queremos realizar es la invitación para el sábado 15. Tenemos nuestra tradicional Winter Cup en una nueva modalidad para este año, obviamente siempre con los premios en efectivo. La modalidad será de 7 por la participación de varios equipos y la reducción obviamente se debe a que por ahí por la situación económica y de las mamis de participar los dos días. Y bueno, tuvimos la buena voluntad de organizarnos para que se lleve a cabo un solo día. Para arrancar sería el acto de acreditaciones. A las 8 de la mañana las acreditaciones, 8.30 la reunión de los equipos, capitanas con el coordinador de la Winter, a las 9 el acto formal y después del acto se da inicio a la jornada de la Winter. Lo que hacemos es invitar a todas las mamis que todavía no se han decidido a que participen. Las esperamos, tienen tiempo también todo el día viernes para informar, claro, que va a participar. Y bueno, el sábado arrancamos con todo, las seguimos esperando obviamente a las 8 de la mañana para las que se deciden participar de la Winter Cup, nuestra copa de invierno, que esta va a ser copa de invierno-verano prácticamente. Así que las esperamos a todas. Muchas gracias, el equipo amarillo y naranja las espera a todas. Muchas gracias.